Ofrecimos que en un lapso de seis meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Por supuesto que también hay leyes de suma importancia que también las vamos a discutir y aprobar al mismo tiempo en que examinaremos y aprobaremos la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Un conjunto de leyes a las que ya se refirió el diputado Julio Borges en su intervención, muchas otras que andan a la espera de que por fin se consideren, se traten y se aprueben en esta Asamblea Nacional. Tenemos capacidad para despacharlas todas a la brevedad posible y no serán malas leyes por prisa. Serán leyes muy bien pensadas, con mucha asesoría, pensando en Venezuela y no en el oportunismo político.